Los accidentes viales son un problema latente en México y Quintana Roo, por lo cual las acciones para reforzar la seguridad vial son de suma importancia, señaló Arturo Toledo Miranda, coordinador de servicios de la jurisdicción sanitaria número 2. Por esta razón y en el marco del Día Mundial de la Seguridad Vial, conmemorado el pasado 10 de junio, se realizó en conjunto con Seguridad Pública una jornada de promoción y difusión en el cruce de las avenidas Cabá y Niños Héroes. Atención en la zona urbana, atropellamientos, lesiones a terceros, que a veces que nada tiene que ver, pero se cruzaron en el camino. Ahorita le decía en broma a la gente si vamos a alimentar infracciones, no, se trata de si no, su cinturón por favor póngase su cinturón, por favor ponga su casco, no vengan tres personas en la moto, etcétera, etcétera. Prefiere que los principales problemas recaen en el uso del celular mientras se conduce, acerro en estado de ebriedad, no respetar la distancia, el exceso de velocidad, el no uso de cinturón de seguridad, entre otros, donde el transporte público no es de exento. Y es que tan solo en la última semana, del 11 al 17 de junio, se reportaron 57 siniestros en Cancún, donde la mayoría fue por el uso del celular y por no guardar distancia, aunque la población nunca lo acepta, comenta Carlos Farhat Sánchez, jefe de Educación Vial de Tránsito Municipal, quien dijo, también realizan operativos actualmente para el transporte público. Sí, son una de las principales causas, el celular, el no guardar la distancia y seguridad, el no revisar sus vehículos y el estar consciente de que si tenemos algún siniestro vial, pues reconozcamos ese factor, ¿no? Ese factor, seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos, porque muchas veces inventamos, inventamos lo que nos pasa para salvarnos, ¿verdad? Pero no se trata de eso, trata de que reconozcamos para que nosotros podamos trabajar sobre esos rubros, ¿verdad? Estamos trabajando con ellos, estamos trabajando con ellos en los transportes públicos, sobre todo para que respeten las sanas distancias, hay diferentes operativos que está realizando la dirección de tránsito, el operativo carrusel, que reduce las velocidades, inhibe a que conduzcan a altas velocidades, ¿verdad? También está realizando, está trabajando con el servicio público de transporte, para el caso de tomar las medidas de sanas distancias y regularlos. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.